Música Shorty, nada de esto está planeado La meta está llegando por lo que produzco Muchas puertas se cerraron y es el destino Como sea la joseo yo si me conduzco Volver a Venezuela y volví a empezar La cosa estaba difícil, tenía que escapar Pero que coño por mami lo tengo que intentar Ahora hago todo lo que quiera, no me pueden parar Comentándole a la ganga la tortura eterna Esas noches crudas que pasé en la carretera Que pena, mi vida sigue haciendo es que uno la consigue Hacia la vida de creer, todo siendo tan cambiante Ya no es igual, debo seguir adelante Lo que es que está en pendiente para desearme el mal Y después que está pendiente la gente Me debo acudir, no me puedo descuidar Debo un facturar Sabiendo que nunca la tuvimos fácil Pero como sea siempre resolvemos Por los que nos fallaron yo soy así Caras limos, corazones no sabemos Sobre con Dios, para que nunca me suelte Tanto tiempo, confío no solo en mi suerte Algunos panes no desean mal Pero no me importa porque trampa sale Hacia la vida de creer, todo siendo tan cambiante Ya no es igual Debo seguir adelante Lo que es que está en pendiente para desearme el mal Y después que está pendiente la gente Que me debo acudir No me puedo descuidar Debo un facturar Me debo acudir Lo que es que está en pendiente para desearme el mal Dio